El problema actual se llama salud mental, se llama responsabilidad social, se llama de dejar de hacernos víctimas y echarle la culpa al otro, de asumir la responsabilidad como individuos. Se llama de que atiendan con políticas públicas un llamado a todos con un enfoque especial. La persona que va y comete ese asesinato, el homicidio, prende fuego a un establecimiento porque no lo dejaron, porque estaban molestando a mujeres y porque le dijeron que se fuera. Por ego, por una, vamos a decirlo, inmadurez emocional, por una complicación emocional, por lo que ustedes quieran llamarle, estamos frente a un problema de salud mental. Yo creo que hay una gran oportunidad para las autoridades estatales y municipales de tomarse en serio el problema de salud mental. Somos responsables, no nos estamos tomando el problema de salud mental en serio en este país, a lo mejor en el mundo, no sé si en el mundo, pero en la misma revista Times el año pasado publicaba como el problema de salud mental también creció porcentajes considerables en Estados Unidos en la infancia. Entonces, ese es el reto, decía Freud, el gran psicólogo de psicólogos. ¿Cómo es el ego? ¿Cómo se forma? Cuando nace el niño. ¿Qué es el niño? El centro de atención. ¿Cómo lo quiere? Lo quiere todo rápido. Y si no lo tiene, ¿qué hace? Llora, grita. El problema se llama salud mental. Salud mental atenderla bajo una política pública interdisciplinaria que abarque a todas las dependencias porque es el fondo de esta situación.